Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda, como siempre digo, vamos a hacer, no sé si es una limonera, si es una almohadera, mi mujer, viajábamos a Iguazú, necesitaba algo como para llevar todos los documentos, plata y demás cosas, pero no le gustaba usarlo como cartel, sino que lo quería tipo del cinto. Viene con otro igual que este, que es para agarrar del cinto, es una presilla que agarra del cinto, el tema es que cuando viajábamos en el bus o en auto o en el avión, en lo que sea, realmente era incómodo como llevarlo al costado, entonces cuando volvimos mi mujer me dice, no, lo que quiero es una correa larga, nunca están con eso, nunca, pero no importa, uno tiene que seguir conformando y dándole los gustos a la mujer, no hay problema de vamos a hacer la correa larga. Igualmente, vamos a hacer este modelo que tiene un bolsillo amplio, tiene otro bolsillo amplio, con cierre, todo es cuero cromo y a la vez tiene baqueta trabajada con otro bolsillo. No voy a entrar en investigar lo que tiene mi mujer. Sí, 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 reíte. Bueno, no importa, ya hace 40 y pico de año que estamos juntos. Son todos los moldes. Lo primero que hago es lo que menos me gusta hacer, en este caso vamos a cortar todo el cuero cromo, lo voy a armar y después lo único que me va a faltar va a ser cortar la baqueta, trabajarla, armar y terminar. Pero siempre primero empiezo, siempre primero empiezo con lo que menos me gusta. Así que en este caso va a ser lo del cuero cromo. En estos dos hago agujerito con sacavocado de 4 milímetros. 4 milímetros, 4 milímetros. Lo presento. En este utilizo sacavocado de 9 milímetros. Doy un toquecito para ver si estoy correctamente posicionado. Estoy correctamente posicionado, garrotazo. Tabla. Estoy bien. Tabla. Una vez hecho los agujeros sacavocado de 9, sacavocado de cuatro. Ahora tiro las líneas, tiro las líneas y la corto, pero cromo siempre es como que tiene vida, se mueve para todos lados. Ahí está la posición del cierre. Tengo los agujeritos de cuatro, esto los hago a mano, lo pueden usar con regla, y vamos hacia atrás. Lo que acabo de hacer es esto, esto después va a ir así, esto va a ir así, pegado y costurado. Pegué el cierre, ahora lo voy a agujerear y Silvia lo va a costurar. Una vez que termine de hacer eso, puedo pegar una tela y pego la tela hasta acá, y sobre eso doblo este cuero ahí, para que quede así. Y ahí se costurea. Y va a ir pegado todo alrededor. Cuando termino de armar queda el bolsillo, queda el bolsillo hecho. Pero primero costureo lo más derecho posible. Voy a pegar el cuello. Son dos partes. Uno con oreja. En los muebles va a venir solamente este. Cuando marquen sobre el cuero, marcan uno con la oreja y el otro lo que tendría que hacer es el medio. Y acá vamos a hacer una costurita. No empiezo ahí, sino que arranco desde acá, más o menos. Una vez que costure eso, el fue ya está terminado. De esta plantilla cortamos cuatro. En dos marcamos este agujero y lo hacemos antes de pegar. En dos solamente. Hacemos agujeros de tres milímetros. ¿No? Ahí se va. Lo que se ve. Es para poner este tipo de broche. Que ya lo voy a poner. Esto se pone antes de armar. Entonces está ahí. Acomodo. Una vez que tengo hecho eso, tengo cementado, que en la plantilla va a estar, y va a haber una rayita ahí, que ya la estoy haciendo. Hasta ahí se cementa. Y pego. Y pego uno con broche y uno sin broche. Lo más prolijo posible. Y esto queda abierto porque después va a agarrar acá, va a agarrar a lo que es el bolso. Esta parte es muy simple y no creo que encierre mayores dificultades. Tenemos esto terminado. Lo único que nos queda hacer es costurar hasta acá. Que también lo voy a marcar en el molde. Tengo el cierre ya está costurado. Lo que nos faltaría sería pegar una tela, que en este caso es esta, acá atrás como para formar el bolsillo. Para cortar la tela, se dobla. Este es el molde de este cuero. Se dobla esta pestaña, se mantiene o se corta una línea en la tela que se va a usar y se marca todo alrededor. Dejo el sobrante. Cemento. Cemento. No sé si la cámara lo puede ver. Cemento acá arriba y todo acá el borde. Me paso de la línea. Y lo mismo hago en el cuero. Cemento arriba del cierre y todo el borde. Y acá lo único que hago es presentar siempre en esa línea porque esto va a doblar así. Presentar, repartir esta diferencia. Apleto suavemente. Y ahí queda formado el bolsillo. Esto ya lo habíamos pegado. Volví a cementar acá toda esta parte. Más o menos este ancho semente. Vamos a dejar que seque un poquitito más. Y el excedente este lo corto con tijera, con trincheta, con lo que se sientan más cómodos. Esto no es que sí o sí lo tienen que cortar con tijera. Yo lo corto con tijera porque realmente para mí es cómoda esta parte. Vamos a doblar esta pestaña hacia arriba. Acá va a ir una costura. Esto es lo que tiene el cuero cromo. Que aunque se ensucia de cemento, en serio gasano. Se está haciendo bastante largo el video, así que vamos a hacerlo en dos partes. Esta va a ser la primera parte. Acá lo que voy a mostrar ahora va a ser, vamos a costurear acá arriba. Y luego, ya recorté todo el excedente de tela. Pueden ver el bolsillo armado. Como queda. Bueno, vamos a costurear y voy a pegar lo que sería el fuelle del medio hacia arriba. Así ven. Y ahí vamos a terminar la primera parte. Ya está costurado acá arriba. Así lo que ahora hice, marqué el medio. Traspasé la marca de abajo hacia acá. Ese es el medio. De ahí voy a arrancar a pegar el fuelle. Ahora estoy cementando el borde. El fuelle va a arrancar del medio hacia los costados y hasta donde llegue. Llegará más o menos por acá. Un poquito más, poquito menos. Porque después viene la otra tapa. Vamos a hacer dos videos de este modelo porque se va a hacer largo. Bueno, voy a terminar de cementar acá y después volvemos. También hemos quedado que tenemos marcado el centro. Tenemos cementado todo el borde. Y tengo cementado todo el borde. Acuérdense que el centro del fuelle, cuando están unidos, es la unión esa de las dos mitades. No es la costura, no es esto, es esa unión que está abierta. Ahí ese es el medio. Vengo para acá. Presento. Ahí está la marca. Y ahí voy para un costado sin estirar el fuelle. Después, todos esos hilitos blancos que se ven, se recortarán, se quemarán y se pintarán de negro. Pegamos hasta donde llegue el fuelle. No tiene mayor importancia que esté más arriba o más abajo. Lo que sí tienen que quedar los dos medianamente parecidos. Después se va a costurar toda esta tapa y recién se pega la otra. Es más cómodo. No es que, si usted quiere armar la cartera completa, se arma completa. Pero costurar la cartera completa es más incómodo. Más o menos, pero bien. Esto después va a venir así. Y acá van a estar las dos tapas pegadas. Muy buena capacidad. Así que ahora lo que faltaría es costurar acá. Que es lo que vamos a hacer ahora. Hice canal de costura. No es que hice canal de costura. Marqué un poco porque en el flotter, en el cuero, en el cuero curtido al cromo, es bastante difícil usar esta herramienta, el gruga. Pero por lo menos me quedó marcado. No sé si se puede llegar a ver. Yo por ahí voy a ir haciendo la costura. Agujereo y después lo paso a sección costura. Y ya, ahí ya iríamos como terminando la primera parte del video. Porque si no se hace muy largo, porque me falta, sacamos la cuenta, realmente falta bastante. Quiero también mostrar el repujado que voy a hacer. Ok. Gracias.